Número 15, número 15, va buscando a tus compañeros, pero que la roba del número 12, maya 18, y 22, que se me canta para el 15 de boleta, a la bolilla, moreno, no hay nada, que ver a la escuela, pero me va a comer una pelota, paraje, tierra blanca, una pinta y, y con el mar, dos puntones, Buenos días a mi maestra directora y directamente a mi doctorado de Número 27 se dio a la pelota y 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 se dio a la pelota se dio a la pelota número 4 el 4 tengan cuidado porque ya tiene 4 personales nada el número 4 de la joya tiene 4 personales ojos chicos un punto para los ángeles de tierra blanca va el número 12 el número 12 que se llama no se va a la pelota por el perro sugerencia por el mal del flore a poco y a poco a poco ¡Aquí se va! ¡Existe! ¡Existe! ¡Vamos la pelota! ¡Se mete a la vecina ahí! ¡Hasta con fuerte la canasta! ¡Hasta con fuerte! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Santilo, deresse! ¡Tilo! And notes a su compañero ¡Ineremos al número 15! Como... su compañero no ve nada. Este remate, chicos de la joya, es el número 15. Y este es posición del galón, con el 23, el 23 con su compañero y... Demasiada fuerza, que bien juega ese señor eh, cuando yo sea grande aquí quiero jugar. ¡Adiós! 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 ¡El trece! ¡Se queda la pelota para Ángeles de Tierra Blanca aquí con el quince! ¡Chao! ¡Chao! ¡No se quede de la camiseta! ¡Nada! ¡Adiós! 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 ¡Ves de quince! ¡Apoya! ¡Arguenten! ¡Fuevelo! 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 1, 2, 2, 1. 2, 3, 3, 3, 3, 3. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 1, 2, 1. ¡Vamos a la cura de los grandes de la trampa! ¡A ver qué chifra más con los hombres con las mujeres! ¡A ver las mujeres! ¡Y a ver los hombres! ¡Qué barbaridad se sintieron los hombres! ¡Quién se tira ahí! ¡Dos puntos! ¡La masa segura! ¡Quedando por jugar! ¡Hace minutos! ¡Y a ver los hombres con los hombres! ¡Y a verlos! ¡Qué Bossy! ¡Panamos! ¡Qué блиcoso! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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 ,, ,, , , , , , , ¡Gracias! 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 ¡Marquen! 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 ¡Marquen. ¡Que bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! Hagan tus apuestas, hagan tus apuestas para ver quién va a bajar 5, tira y hazlo así. Primero y segundo lugar están en juego. Primero, César. ¡Faú! Número 2. Número 2. Fica el árbitro que son tirables. César va a tirar con el número 8 de la joya. Ahí está César, mala. Estamos iniciando este partido. Este partidazo entre la joya y agua fría. Ahí vamos, ahí vamos con el número 30 de la roba a la joya. La joya con el número 8. 2.12. Aquí hay porra. Aquí están las maestras de la tele con ustedes. Pero quieren premio también. Aunque sea 100 pesos para gasolina, ¿por qué no se lejos? Vamos, D. 13. 6. Bónganse de acuerdo, árbitros. 6. Dice. Dale, no queremos detalles. Ahí está el número 7 de la roba fría. A roba fría, tira, nada. El número 30, nada. Ahí está César. Recordemos que el equipo de la joya está invicto. No ha perdido, no ha perdido, no ha perdido. Y creo que no va a perder, o quién sabe. A por fin se puso en ellos, por mi termo el dictador. Por fin. Ayer nos dejó en Texas. ¿Faulés? Árbitros. Reporte. Reporte a los paules. Reporte a los paules. Corre, corre, ahí tiene la pelota, eso. Ahí está. Farta número 2. Porce. Dos posibles. A la puerta. A la puerta. A la puerta para la joya. 200 pesos, miren. A la joya. Si alguien mata, apuerta más. Aquí estamos para recogerlo. Un punto. 200 pesos a la joya. ¿Quién está más? ¿Quién está menos? Ahí está la joya. Ahí está César con el número 8. Ahí está el número 6. Con Juan. Juan con el número 2 y el 4. Ahí está. Dos puntos. Dos puntos. Score. El score hasta el momento. 6-1. ¡Va, otra joya! ¡Va, otra joya! Ahí está la joya otra vez. Bolitos a la cocina. ¡Vada! Pero el 12. Recupiera dos puntos. Dos puntos. Para la joya. Ahí está el número 7. El número 7. Con el número 6. ¡Otra panaza! 200 pesos a la joya. ¿Alguien apuesta más? ¡Apuesta menos! Si van a hacer algún cambio, reporten a la mesa, señorita. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Faul! Número 2. ¡No! ¡Vale! Niños, dejen volver, por favor. Niñitos, dejen volver, por favor, porque no vemos. Ahí está el número 3. ¡Curri nada! Con el número 2. El número 2. ¡Curri nada! ¡Curri nada! ¡Del nombre de Macinto! ¡Árbitro! ¿Cuenta o no cuenta? ¡No cuenta! ¡Dice el árbitro! ¡Faul número 8! ¡Curri nada! ¡De la joya! ¡Dale! ¡Dos tirables! ¡Un punto para Agua Fría! ¡Dos tirables! ¡Aquí está Juan! ¡Faul, el número! ¡Número! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Cero! ¡Faul, cero! ¡Ya tenemos la señal! ¡César con el número 8! Se lo da el número 4 y la recupera 1 y 30 ahí está el número 7 el número 7 se la roba la joya la joya le combina el número 8 que bonita canasta hacemos la invitación a todos aquellos que para el próximo año nos quieran visitar no se dejen llevar que hay palazos, eso no es cierto si no, no estuviéramos aquí dos puntos a la joya muy bien seguimos el número 7 el número 7 se da una vuelta a 360 grados pero vaya los árbitros están bien listos el balón va a ser para agua fría el score es de catorce dos en el primer árbitro en la primera oportunidad un tiempo fuera a favor de la joya conseguido el tiempo paul 4 tiempo vaya con sus batalleros el número 7 el número 6 y que la la y El número 7, el número 7 tiramos, nada, ahí está el número 6, se lleve, perdió la pelota Jatito, Jatito, hace una pista, el 7, el 7, 2.12 Esta es la gran final varonil, la gran final varonil, la joya y pinto Tira el 6, nada, a un balonazo a César, pero dice Soba El número 13, el 9, levártense, así es el juego Dale, ya notamos, número 13, a ver Dale, por dos, y el balón es para la joya Doscientos pesos a favor de la joya, hay alguien más ¿Quién quiere apostarle? ¿A quién apuestas? Recuerden que si gana tu equipo, gana el doble también los que apuestas Ahí está la pelota con césar Nada, nada, no le tomen la cabeza Uno y un posible Cuenta, sí, sí, ya la notamos Por eso dice Sí, ya dice uno y un posible Sale, avanzamos Ya bajamos ¿Cómo no le voy a avisar si tengo el micrófono a mi poder? Sale, damos pilas aquí Ahí está el número 6 Ahí está Sale, dos, dos puntos es Ahí está, ahí está Cúbico en el número 30 Ahí está el número 8 30 Una pinta Otra, otra panazota Segundos por jugar Segundos por jugar Primera parte ¡Tiempo al micrófono! Ahí está Cúbico en el número 8 A ver El micrófono termina Hasta que pide el micrófono que se estará terminando en la segunda mitad Cuatro, 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 cuatro El balón es para Agua fría No sé si es Agua fría copada o Agua fría chichitahuaca Pero lo que no se le da a abrir No la salienta Agua fría copada Ahí está Dos puntos es para Hola ¡A세 oughta! Ahí está ¡Gracias! ¡No puede asistir! ¡Rечь Kitabon al rato! ¡Oh! ¡A weet Paquisto paquisto Si es tinham terminado ¡Sí! ¡Kochso paquisto por delante tuvo un 89 ¡No puede asistir! ¡Sí! ¡No puede asistir! ¡Listo! ¡Ostos! ¡Era un mundo que se reina a este partido y viene a la prevención, señoras y señoras! ¡La prevención! ¡Lo más importante! ¡Hay que empezar! ¡Con poder ser clarito! ¡No te entiendes! ¡De agua fría! ¡Bien para mí, señoras y señoras! ¡Sigue el número 8! ¡Nada! ¡Nada para nadie! ¡Esta idea se ha totalizado! ¡Agradecemos a todos los paisanos que agradecen a los Estados Unidos por el abuso! ¡Gracias! ¡Sigue y coladeando a los paisanos que agradecen a los niños! ¡Muchas gracias a todos los que pueden ayudar! ¡Que me mejoren caminar con los Estados Unidos por el abuso! ¡Ven! ¡Esta idea! ¡Ven! 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 ¡Ay! ¡Dala, dala, ay! ¡Ay, el salto nos sigue ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es el presidente de la Polia, mi hermanito! ¡Que llegue a ganar un vestido! ¡Cesna es corte número ocho! ¡Vamos! 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 ¡A ver ahí! ¡Sale! ¡Es la respuesta práctica de Polia! ¡Es la pacha! ¡Es el que se mata! ¡Vamos! ¡Y con el que se pone! ¡Cómpelos! 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 ¡Siete! ¡Siete! ¡Hay que jugar! ¡Hay que jugar! ¡Hay que jugar! ¡Siete! ¡Feliz! ¡Siete! ¡Siete! ¡Adiós! que peguen con todos los votos de toda la peguerota y que no haces soporte hasta que se quede de los primeros. ¡Aquí está la palabra bonita, no le responde! ¡Epa es que esto no me ha pasado bonita! ¡Ya me ha pasado bonita! ¡Único, no me ha pasado! ¡Aquí está la palabra bonita! 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 laLC, laLC, el CCC, laLC, laCla, laCm, laCla, 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 laCla. ¿Estas maldita? Trabajas, laCla. ¿Ensa maldita? ¿Ensa maldita? ¿Ensa maldita? ¿Ensa maldita? ¿Inés te miro era la próxima? Bor dejar la hola. Ahí está, ahí está, ahí está. Dos putos para los centre. Por el milagro. Para los pinos. Por el milagro. Por el milagro. ¡Quedamos! ¡Estamos! ¡Cuatro minutos de juego! ¡Ahí está el revorte! ¡Corten los cuatro! ¡Ay, ay, ay, está Curri! ¡Ay, está Curri! ¡Ay, está! ¡Ay, está! ¡Curri! ¡Aguien para! ¡Vamos! ¡Aguien para! ¡Ay, Dios! ¡Pueden ver esta primera oportunidad cuando un tiempo fuera para su joya! ¡No nos podemos dar que se desvanezca! ¡Aquí está el reglamento! ¡Ahí está Curri! ¡Corten los cuatro! ¡Corten los cuatro! ¡Corten los cuatro! ¡Corten los cuatro! ¡A ver, a ver! ¡A ver, árbitro! ¡Qué está pasando ahí! ¡Vamos a los cuatro! ¡Arbitro! ¡Uno dice más raza! ¡Otro dice más raza! ¡Diplofe! ¡Corten los cuatro! ¡Corten los cuatro! ¡Corten los cuatro! ¡Corten los cuatro! ¡A ver! ¡Sale, Paul! ¡Ahí está, Álvaro! ¡Álvaro! ¡Casi dos minutos de fuego! ¡Aprende a la luz y con la luz de la tierra! ¡Un gran tiro es Paul! ¡Sale, Carlos! ¡Ahí está! ¡Curri, curri! ¡Maldamente un agradecimiento enorme a todos los ciudadanos que radicen de los ciudadanos unidos a todos los ciudadanos que radicen de los ciudadanos que radicen de los ciudadanos esta actividad en honor al mundo! ¡En honor a San Marcos! ¡De igual manera a los mayordomos, a los mayordomos que nos motivaron a la luz de los ciudadanos! ¡Ale, Carlos! ¡Maldamente un agradecimiento enorme a todos los ciudadanos! ¡Ale, Carlos! ¡Ale, Carlos! ¡Ale, Carlos! ¡César con el número siete! ¡Nada la recupera! ¡Ale, Carlos! ¡Ale, Carlos! ¡Ale, Carlos! ¡Falta un minuto! ¡Un minuto! ¡La vamos! La vamos a la administración para todos los capeos ¡Pagetad Bolivar! ¡Ale, Carlos! ¡Ale, Carlos! ¡Bel hijo, con los enemigos! ¡Felicidades! ¡Neve, y Storela! ¡Ale, Carlos! ¡Que el duro! ¡El individuo! 8 segundos, es para que se pongan más nerviosos, tiempo árbitro, tiempo árbitro, esto se ha terminado, esto se terminó, ya estaba marcado, pero aquella ganaría el primer lugar, pero agroquía, también, era muy bien, acuérdense que hay que saber saber más, por ahí el ciudadano de la joven, que ha costado 100 pesos, lo deja para la mesa o se voltea, todo el día de la joven, que ha costado 100 pesos, hay personal de esta, Ángeles de Tierra Blanca, ya está, en la rama, en la rama femenil, Justahuaca, Justahuaca, a la cancha, ahí al lado de, al lado de Los Ángeles, Justahuaca, Estrelladas, a la cancha, Estrelladas, está Estrelladas, por favor, Yosoyusi, 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 Yenny, la capitana Yenny, Oyare, Oyola, y también Pequeñas, Beverly, está Beverly por ahí, Beverly, la capitana del equipo de Pequeñas, Pequeñas, o alguien de su equipo, ahí vienen estos Beverly, allá hija, Sí, sí, a ver, vamos a invitar, vamos a invitar a las siguientes personalidades, Comité Organizador, Comité Organizador, Comité Organizador, Don Luis, vaya allá abajo, por favor, y aquí también tenemos al señor Florencio Alejandro, ahí está, vayan allá abajo, pues, no tengan miedo, Mateo, agente Mateo, está ahí, está el agente Mateo, ahí está, el agente, ahorita ya viene corriendo, a ver, agente, es muy importante su asistencia aquí, ahí viene corriendo, eso, eso, agente, y también Oscar, ¿qué? Oscar, hijo, la letra de doctor, pero creo que es Oscar Chávez, si no me equivoco, Don Luis, bueno, primero vamos a iniciar, vamos a iniciar, ¿Quién falta? ¿Ya están? ¿Ya? Muy bien, me parece, me indican que ya están, bueno, a nombre de los representantes de la comunidad de Yosoyuzi y Copala, Don Rafael y Don Cándido, se entrega la premiación a los equipos correspondientes por su esfuerzo y dedicación en este evento deportivo el día de hoy, tanto en la rama varonil como en la rama femenil. También se agradece a los mayordomos, al señor Marcos Albino Ortiz y al ciudadano Roberto Benito Sánchez, de igual manera a los ciudadanos que se encuentran en Estados Unidos y que aportaron su granito de arroz para sacar estas actividades en esta festividad de San Marcos. De igual manera a los equipos que participaron, pero que igual no obtuvieron un lugar, no desistan. Recuerden, practiquen y para el próximo año aquí los esperamos también en esta grandiosa comunidad de Yosoyuzi y Copala. A todo aquel que quiera venir es bienvenido. Vamos a dar un fuerte aplauso pues, un fuerte aplauso que se escuche, un aplauso para todos. Muy bien. Vamos a pasar entonces a realizar la entrega de la premiación al Comisión Comunicador. Primero con femenil notifican aquí, sale. Vamos a iniciar con femenil. A ver, cuarto lugar. Hace entrega de su premiación el ciudadano Alfonso López. A ver, esta es la relación que me pasaron. Cuarto lugar. Cuarto lugar. Cuarto lugar femenil. Sí, es la relación que me pasaron, pero miren, no pasa nada. Quien lo tenga puede pasar a entregarlo. Pero de todas maneras, todos van a pasar. Ahí va el ciudadano, me parece Margarito Mendoza. Un aplauso para estas chiquitas que ganaron mil besotes. Saluden, niñas. Para la cámara. Sí, por eso les digo que saluden, pero... Ah, ok, sale. Adelante entonces, el saludo. Pásenle, niñas. No tengan pena. Saluden. Tienen que saludar a todos los representantes de la comunidad y a todos los jugadores. Muy bien. Fuertes aplausos para estas pequeñas. Así se inicia, sin miedo a jugar. Ya verán, para el próximo año. Ustedes pueden. Échenle ganas. Muy bien. Mil pesotes. Seguimos con la rama femenil. Cuarto. Tercer lugar. Tercer lugar es para Yo Soy Uzi. Dos mil pesos. Dos mil pesos. Que será entregado por Oscar Chávez. Oscar Chávez. Pásenle, señoritas. Sin miedo. Fuertes los aplausos. A los padres de familia, sigan motivando a sus hijas. Síganlas motivando a que practiquen el deporte, que es muy, muy importante el deporte. Fomentar esos valores en los alumnos, en los jóvenes, en las señoritas, que son el futuro de nuestra comunidad. Muy bien. Continuamos. Segundo lugar. En la rama femenil. Cuatro mil pesos. Las estrelladas. Que será entregado por la directora de la escuela telesecundaria. Pásquenle, por favor. Fuertes los aplausos. Estamos de fiesta. Muy bien. Ahí están los cuatro mil pesos. Un agradecimiento enorme a todos, a todos, por esta organización tan bonita. Continuamos. Y ahí viene el primer lugar. Primer lugar para el equipo de Juzgahuaca, o Puzla, como le quieran llamar. Seis mil pesos. Que será entregado por el director de la escuela primaria, el profesor Guillermo. Muchas gracias por participar. Aquí las esperamos el próximo año con otros equipos más, para engrandecer la fiesta aquí en nuestra comunidad de Yosoyuz y Copala. Ahora viene, ahora viene la premiación de la rama de los mil. Hay el profesor Guillermo, que trabaja en la rama de los mil. Y todavía no logramos, los dos mil. ¡Vamos! Vamos nosotros entonces con el cuarto lugar. Dos mil pesos. Es para el equipo de los ángeles. Tierra Blanca, que será entregado por el aferte municipal, ni más ni menos. ¡Que por el fuerte los aplausos! ¡Eso! ¡Fuerte los aplausos! Este premio es para los ángeles de Tierra Blanca. Con mucho orgullo representando a su comunidad de Tierra Blanca. Muchas gracias por participar. Ahora sí. Ahora sí, vámonos con el personal que obtuvo el tercer lugar. ¡Nada más y nada menos que seis mil pesos que será entregado por el ciudadano Alfonso! ¡Muchas, muchas felicidades! ¡Que se escuchen los aplausos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ahí está el profe Goyo! ¡Ya agarró el sobre y no vino a saludar acá! ¡Ya se fue! ¡Sale! ¡Muchas gracias por participar! También hacemos entrega en el segundo lugar a estos muchachos que vinieron desde Agua Fría Copana. Jugaron con todos. ¡Muy bien! Recuerden que aquí ganan todos. En el segundo lugar, ocho mil pesos que será entregado por... ¡Florencio! ¡Ciudadanos, Florencio Alejandro! ¡Fuertes los aplausos! ¡Muy bien! ¡Muchas felicidades, muchachotes! ¡Bienvenidos! Y ya saben que el próximo año, si Dios nos los permite, aquí estaremos. ¡Ahora sí! ¡Viene, viene lo más emocionante del momento! ¡Vamos a hacer entrega del primer lugar! ¡Diez mil! ¡Diez mil pensantes! ¡A la joya! ¡Ahí está la porra! ¡Ahí está la porra! ¡Estará entregado por el ciudadano Luis Vázquez, comité organizador de este año dos mil veinticuatro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, jóvenes de la joya! ¡Fuertes los aplausos! ¡Papronos! ¡Papronos! ¡A la dignidad de esta cita patronal! ¡Vamos a ceder el micrófono a alguno de los representantes de la comunidad que quiera decir! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, 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 no. No, no, no.